¿Qué más mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos hoy? Espero que realmente estemos bien. Si es la primera vez que te topas con este canal, te invito muy cordialmente a que te suscribas y actives la campanita como estás viendo en imagen para que recibas la respectiva notificación cuando este tu canal publique otro video. Ya viste el título, voy a mostrarte cómo poner, colocar, subir videos largos a tus estados de más de 30 segundos, que es lo que permite actualmente WhatsApp. Ya hay formas de hacerlo, a través de mods, a través de la misma aplicación oficial del Play Store, de subir videos largos. El problema, el problema, y es lo que no te dicen los tutoriales que hay por ahí, es que cuando tú subes un video puedes subir de 10, 15 minutos. El problema es que tus contactos no verán más de 30 segundos. Tendrías que tener la misma configuración, por ejemplo, en un mod que tiene la persona que publicó, en la misma configuración y la misma aplicación para que tú puedas ver ese video completo, y eso es muy difícil de conseguir. Yo te voy a mostrar aquí una forma fácil, sencilla y eficiente de subir videos largos de más de 30 segundos a tus estados de WhatsApp. Si te interesa, quédate porque comenzamos. Entonces, mi gente, para hacer este procedimiento vamos a necesitar obviamente de un video que tú ya hayas descargado, que esté en tu dispositivo. A propósito de esto, debo aclararte lo siguiente. Yo probé esta aplicación en tres dispositivos. En uno de ellos no me abrió la aplicación, no me funcionó cuando intenté subir un video en HD en 1080. ¿Qué significa esto? Que debo aclararte y debo hacerte la advertencia que si a ti no te funciona, tú serás la excepción porque seguramente estés subiendo un video de muy alta calidad y los recursos de tu dispositivo no permitan a que la aplicación funcione correctamente. En los otros dispositivos no funcionó sin ningún problema. Entre 1080, 720, 480, 360, 240, 140. ¿Qué tienes que hacer si esto te sucede? Bueno, pues degradar la calidad del video para que la aplicación y tu dispositivo puedan funcionar perfectamente. Aclarado esto porque no quiero que después me digas no funciona, no abre, etc. Aclarado esto, entonces vamos a abrir la app, que por cierto te va a pedir permisos al inicio y tendrás que dárselo. Simplemente voy a dejártela como te dije en la descripción del video. Mira, si acabas de descargar el video te va a aparecer acá en la primera pantalla, aquí. Si no fuese así, si ya lo tuvieras desde hace algún tiempo vas a dar tap en la parte inferior derecha donde está este logo blanco y vas a dar donde dice Open, acá. Y te va a dirigir a tu, ya sea tu SD card o a tu, la memoria interna de tu dispositivo. En este caso yo tengo aquí la, el video y voy a intentar con este que está aquí que tiene una duración de 4 minutos con 3 segundos. Vamos a dar tap sobre el video, allí. Dice que si quiero calificar, le voy a dar ahora no. Y mira, aquí te da la posibilidad de recortar el video. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira, el procedimiento implica lo siguiente. Dividir en paquetes de 30 segundos el video, pero la diferencia en relación a otros procedimientos que probablemente hayas visto o que vas a ver, es que aquí en los estados la aplicación te va a ordenar correlativamente los 30 segundos, es decir, lo que va primero, lo que va segundo, lo que va tercero, hasta cubrir la totalidad que dura el video. En este caso dura 4 minutos con 3 segundos. Significa que si dividimos esto en paquetes de 30 segundos serán 6, vamos a ver, 2, 4 minutos, 3 minutos serían 1 minuto, 2, 3, 4, serían 8, 9 videos. El último tendría 3 segundos. Entonces vamos a dar tap en la parte inferior derecha, donde está el círculo blanco acá, si ya vimos que el video está correcto. Y te da esto, te da la posibilidad de publicar en diferentes redes sociales. Y en WhatsApp, que es lo que estás viendo aquí, te da la oportunidad de postear o subir directamente al estado, donde dice status, entonces vamos a dar donde dice status acá y vamos a dar en compartir ahora acá. Se va a procesar y dice ok, entonces vamos a dar en ok y perfecto, vamos a dar donde dice mi estado en la parte superior, allí, y vamos a dar tap en la parte inferior derecha, en el círculo verde, aquí. Si todo está correcto, entonces vamos a dar tap en compartir en la parte inferior derecha, acá. Nuevamente, y están subiendo los videos, aquí mira, son 9 videos, sí, ya subieron, es muy probable que no alcance a saber por el tamaño de lo que está sucediendo acá, pero está marcando que son 9 videos, y que ya subió 1 y me quedan 8. Yo voy a poner esto en cámara rápida para que no tarde tanto. Entonces, vamos allá. Ok, mi gente, entonces aquí ya estamos terminando, está terminando de subir, están terminando de subir los 9 estados correlativos, y en un momento vamos a poder ver los estados sin ninguna dificultad, esto te va a servir, ahí estamos, terminó, entonces lo que vamos a hacer es salir de acá, ya no tenemos nada que hacer acá, y vamos a ir a Whatsapp, yo a través de mi segundo Whatsapp voy a ver lo que posteé en mi primer Whatsapp, entonces vamos a abrir este, vamos a ir donde dice estados, y aquí donde dice justo ahora, vamos a Startup, por un asunto de copyright yo no voy a poder presentarte, ahora voy a bajar un poco de volumen acá, allí, allí, por un asunto de copyright no voy a poder presentarte todos los videos, pero aquí están correlativos, sí, ahí están todos los que subí ayer, antes de ayer, y los que acabo de subir, es un video, te voy a presentar un poco a ver si no tengo problemas, ahí está, y van corriendo en la parte superior como podrás ver los videos correlativos, si doy tap y adelanto uno, bueno pues ahí está el siguiente, ahí está el siguiente, ahí está el siguiente, esto te servirá para enviar una dedicatoria, a un por supuesto un video que te interesa, que las personas o una persona en particular vea de manera correlativa y completa y con los minutos que tú quieras, si te gustó te agradecería como siempre manito arriba, por supuesto que compartas en Facebook, eso me serviría mucho y te lo agradecería mucho, y por supuesto que te suscribas, nos vemos muy pronto no olvides suscribirte, comentar y calificar el video